¿Qué tal amigos del Cremas? Hoy estoy aquí con el nuevo presidente deportivo del Club América, Santiago Baños. Y bueno, queríamos hacerle unas preguntas rápidas. ¿Qué se espera de este América en este nuevo ciclo que comienza con ustedes? Mira, ser un equipo protagonista, trabajar de la mejor manera y obviamente al final del día lo importante es levantar títulos. Entonces a eso aspiramos y para eso trabajamos. ¿Qué plus va a haber en este ciclo, a diferencia del ciclo anterior con ustedes? Sabemos que ustedes trabajan duro, que llega un buen preparador físico en el cual se van a pagar las naciones. ¿Qué plus se va a ofrecer? Mira eso, trabajar el esfuerzo día a día. No podemos garantizar las cosas, pero tenemos el compromiso y la firme intención de hacerlas todas lo mejor posible. Como dice, evitar lesiones, mostrar un fútbol dinámico, ofensivo. Y eso obviamente nos hará estar más cerca de lo que queremos, que es levantar los trofeos. Regresan Gols, regresa Renato. Los lesionados ya se encuentran más cerca del regreso. Ya, hoy estoy en el club, están trabajando a martes forzados para incorporarse desde el lunes a la pretemporada del primer equipo. Entonces esperemos contar con todos, están listos para el arranque del torneo. De los viejos conocidos, ¿alguno regresa o nos quedamos solo con Paul Aguilar? Hasta el momento, Paul es el único que está en el plantel. Últimas dos preguntas, Santiago. La conexión con la afición, ¿de qué forma será? ¿Qué acercamiento habrá entre directiva, jugadores y afición? Pues mira, obviamente yo creo que lo más importante y el mayor acercamiento tiene que ser el buen fútbol. Nos preocupamos porque la afición esté bien. Sabemos que es una afición exigente y que siempre apoya. Entonces lo primordial es darles alegrías a base de títulos. Y bueno, luego podemos construir una relación más cercana con la directiva y con el cuerpo técnico. Sabemos que somos el club más importante del país y que la afición es una de las mejores. ¿Qué tipo de acercamiento habrá con la afición para poder hacer recibimientos como se hace en Monterrey, en Tigre? Eso hay que platicarlo, obviamente con la afición, porque desde luego que es importante, como dices, tiene que haber esa conexión entre jugadores, cuerpo técnico, directiva y el aficionado. Entonces, obviamente es un apoyo importantísimo para el grupo. Entonces nos sentaremos con la parte directiva de operaciones y trataremos de encontrar alguna idea buena para estar todos involucrados. Ok, muy bien, Santiago. Por favor, manda un saludo a la afición del Cremas hoy. Un saludo para la afición del Cremas hoy. Apóyenos con todo. Lo necesitamos. Vamos por el campeonato.